...por parte de Presidencia, y ahora sí, van a acomodarse en el escenario. Ahí lo vemos a Evo Morales, acompañado del presidente Alberto Fernández. Saludando a la gran cantidad de gente que hay de ambos lados de la frontera, ¿no? Estamos a poco menos de 100 metros, 100 metros de la frontera boliviana, y también muy cerquita de lo que es este puente internacional, ¿no? Paso Internacional aquí a Cajucuy. Y están haciendo las presentaciones, como decíamos, de quienes están acompañando, ¿no? En este acto. Va a haber seguramente mensajes de ambos. ...de el objetivo nacional y promedio. Y está, bueno, están dando, están anunciando a quienes están acá, justamente, en este acto. Con una gran cantidad de gente, llegamos a ver seguramente, hemos estado viendo durante la jornada, la gran cantidad de gente que hay del lado de Villazón, es decir, la ciudad boliviana, que está después de este paso internacional, y gran cantidad de gente del lado argentino, ¿no? ...mayoritariamente de los pueblos originarios habitantes de esta zona del país. Él está hablando de Obrales, lo escuchamos. Un saludo, hermano... ...el presidente Alberto Fernández, del gabinete que le acompaña, hermano Álvaro García Lidera, hermano Intendente de la Quiaca, ...autoridad de locales, ...a los miembros sociales de la Argentina, ...a todos los pueblos de la Quiaca. Hace un momento recordaba con el hermano presidente, ...cuando tenía mis cuatro o cinco años, pasaba por acá, ...rumpo a Veneza, ...Cabidegua, ...acompañado a mi padre, que lleva a Zafra. Somos parte de esa familia, ...venimos de muy abajo, ...entendiendo los problemas políticos, económicos, sociales, ...que nunca en mi vida había pensado ser presidente. Tuve esa oportunidad, ...gracias a la unidad del pueblo boliviano, ...hermeza indígena, de los distintos sectores sociales, ...profesionales, ...tras en él y algunos empresarios, ...patriotas. Saben ustedes, hermanos y hermanas, ...de la Quiaca, de Argentina, ...saben nuestros ex-autoridades, ...organismos internacionales, ...que en corto tiempo, ...demostramos que Bolivia tenía mucho futuro, ...mucho esperábamos. Recuperamos nuestros recursos naturales, ...nacionalizamos los servicios básicos, ...garantizamos la soberanía, la independencia de un Estado, ...garantizamos la dignidad de un pueblo, ...eso ha sido nuestro delito. Y el año pasado, ...con nuestros días, ...el golpe, ...golpe, ...a nuestro modelo económico, ...un golpe, ...a nuestros recursos naturales, ...y quiero decirles, ...hermanas y hermanos presentes acá, ...también a todos los oyentes, ...que no dudaba, ...y iban a volver, ...pero no estaba seguro, ...que iba a ser tan pronto, ...algo histórico, ...algo inédito, ...gracias a la unidad del pueblo brillano, ...y hacia el acompañamiento, ...de muchas autoridades, ...y autoridades, ...del mundo. Hermanas y hermanos, ...nuevamente, ...se repite la historia, ...de una lucha permanente, ...por la vida, ...por la humanidad, ...por la paz, ...por la democracia, ...y por eso, ...sorprendido, ...por la compañía, ...intro de todo argentino, ...y especialmente hermano, ...presidente, ...alberto Fernández, ...muchas gracias hermano, ...alberto, ...todo el equipo de trabajo, ...igualmente hermano, ...presidente de México, ...todo presente, ...otro presidente, ...expresidente, ...sabe hermano, ...Álvaro García Videra, ...se día, ...nos vivimos en su selva adentro, ...tratando como salir de Bolivia, ...estaban llamándonos permanentemente, ...algo que nunca vamos a olvidar, ...ya retornando a Argentina, ...de México, ...más cerca de un día, ...me sentí en coma casa, ...parte de mi vida, ...queda en Argentina, ...después de estar once meses, ...en Argentina, ...muchas gracias hermano, ...as y hermanas argentinas, ...no me sentí abandonado, ...de todas las fuerzas sociales de Argentina, ...provinciales, ...nacionales, ...autoridades, ...exautoridades, ...siempre estaban, ...pero también, ...hermanas y hermanos de Bolivia, ...una linda historia, ...un lindo recuerdo, ...no me faltaba comida, ...hermano Alberto, ...hermanos bolivianos, ...con frutas, ...con verduras, ...y hermanos argentinos, ...con carne, ...lo ex ayer carne, ...hermano Alberto, ...esos somos la parte de grande, ...somos un pueblo, ...que trabajamos en solidaridad, ...pero también en complementaridad, ...tengo muchos recuerdos, ...hermano, ...néstor Kirchner, ...cuando empezaba como presidente, ...su orientación, ...su ayuda, ...algo sería comentarles, ...hermanas y hermanos, ...muchas gracias por acompañarnos, ...noche me sorprendí, ...tanta gente concentrada, ...casa a medianoche, ...muchas gracias de, ...todo corazón, ...ahora, ...que no estar en el presidente, ...compartiré, ...les experiencias de lucha sindical, ...con todos, ...que invitan, ...porque la lucha sigue, ...mientras, ...existe el capitalismo, ...imperialismo, ...la lucha de los pueblos continuará, ...y eso estoy convencido, ...hermanas y hermanos, ...nada más, ...hermanas y hermanos, ...muchas gracias, ...hermano Alberto, ...presidente de Argentina, ...por acompañarme, ...por garantizar mi seguridad, ...y sobre todo quiero que sepan, ...presidentes, ...expresidentes, ...quienes nos acompañaron, ...especialmente en Argentina, ...hermano Alberto Fernández, ...presidente, ...les salvó la vida, ...eso, ...eso nunca más olvidar, ...muchas gracias, ...hermano Alberto, ...muchas gracias, ...hermanas y hermanos, ...muchas gracias, ...hermanos, ...muchas gracias, ...hermanos, ...muchas gracias, En el cierre, ...escucharemos al señor presidente, ...de la nación argentina, ...doktor Alberto Fernández, Buen día, la Quiaca. Qué lindo estar aquí. Hoy es un día realmente lindo, realmente lindo. Un día muy importante para todos. Es muy lindo estar aquí en la Quiaca, en este lugar límite de la Argentina. Haber podido conocer y recibir el amor y el afecto de cada uno y de cada una de ustedes. Y es muy lindo, gracias, solo quiero a ustedes, no saben cuánto. Y es muy lindo además estar en la Quiaca con este motivo. El motivo es garantizarnos que nuestro querido compañero y hermano Evo Morales regrese a su patria, de la que nunca debió haber salido, nunca debió haber sido maltratado como lo fue. La experiencia es una experiencia buena, que tiene que hacernos pensar a todos, reflexionar a todos. en estos tiempos en que en los últimos cuatro años América Latina fue como desintegrándose en individualidades. Bien, dice Evo, somos parte de una patria grande, una patria que quiere crecer, una patria que quiere justicia, una patria que quiere el desarrollo, no para algunos, sino para todos. una patria que quiere abrazar a todos, no a algunos. Una patria que quiere que cada uno y cada una de los latinoamericanos sean parte de este continente maravilloso. No queremos países para algunos, queremos países para todos. Queremos que todos puedan crecer y todos pueden desarrollarse. Y para lograr este objetivo hay un instrumento que nunca debemos olvidar. Es el instrumento más importante con el que contamos. Se llama democracia. Y es el deber de cada uno de nosotros ir en socorro de aquellos pueblos que se ven amenazados, que se ven directamente lastimados. por levantamientos como el que sufrió Evo y Bolivia hace un año atrás. Yo estoy muy feliz de haberlo, haber podido tender las manos y albergarlo a Evo, a Álvaro y a los compañeros de Bolivia con esta tierra. Lo conocí a Evo cuando no era todavía presidente. Nos vino a ver y lo recibimos con Néstor en su despacho. Y ahí advertimos que tal vez podía ser la primera vez que Bolivia estuviera un presidente que se parezca a Bolivia, que se pareciera a Bolivia. ¿Qué hizo fuego? Fue el verdadero presidente que representó las entrañas mismas de Bolivia cuando Bolivia no se permitía semejantes cosas. Hizo a lo largo de su gestión un trabajo impresionante. si hay un lugar en América Latina donde las estructuras económicas y sociales cambiaron ese lugar se llama Bolivia y lo hicieron cuidando equilibrio fiscal, cuidando desarrollo, cuidando igualdad, cuidando la justicia. Se puede hacer, Evo lo demuestra. Pero tiene razón Evo, lo hizo tan bien que algunos se molestaron y no lo dejaron seguir haciendo. Pero bueno, el pueblo sabe, del otro lado de este puente hay miles de bolivianos que esperan abrazarlo a Evo, abrazarlo a Álvaro. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo no se equivoca y han vuelto por las urnas a reivindicar el proyecto que Evo representa. Así que Evo, acá lo que dejás son amigos que siempre van a estar. la verdad fue un honor tener dentro de nosotros este tiempo. Te vamos a extrañar. Intentaremos mandar de carne para el que no nos extrañe este año. Así que vamos a terminar este acto gritando ¡Viva Argentina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina! ¡Gracias a todos y todas! De esta manera damos por finalizado este encuentro. Muy buenos días a todos. Bueno, ahí Alberto Fernández y Evo Morales van a caminar justamente transitando este puente internacional este espacio internacional de aquí, acá y del otro lado, Villasón, Bolivia, ahí lo vemos abrazado, son emotivos discursos por parte de ambos en este ingreso. Entonces, Bolivia, desde la Quiaca, el último día, Diego Morales, en la República Argentina, después de 11 meses de exilio, acompañado también, va a ser acompañado de Álvaro García Linera, quien fuera su vicepresidente, y que fueron despojados del poder por un golpe orquestado por civiles y militares en Bolivia. Y a su vez despedimos a Evo Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años, y esta despedida está esperando todo el protocolo para que Evo Morales ya ingrese. Ahí está, el paso, digamos, se han quedado del lado argentino, y ahí van entrando hasta el lugar mismo del límite entre ambos países, que se encuentran para que Evo Morales ingrese a Bolivia. Momento histórico, miles y miles de personas de ambos lados de la frontera siguiendo este acto y lo que ha sido esta despedida de un amigo a otro, como se dijo en los discursos por parte de Evo Morales y por parte de Alberto Fernández, y el regreso, Evo, a la Argentina, a Bolivia, perdón, desde la Argentina. Miles de banderas también, cientos de banderas se agitan del lado boliviano y también del lado argentino, participando de este momento. Se dan un abrazo fraternal, representando la unidad popular de ambos pueblos hermanos. Ya los vemos a ambos saludando también. Nos llegamos a distinguir a las personas que saludan a Evo Morales y a Alberto Fernández. Bueno, ahí están contando justamente quiénes están recibiéndolos del lado boliviano. ¿Quién va a recibir a Evo Morales del lado boliviano? Y ahora va a volver el presidente Alberto Fernández. Con un casco minero, si no veo mal. Ahí está el saludo. Y ahora sí ya Evo Morales en Bolivia. Ahora sí se hizo efectivo el regreso de Evo Morales a Bolivia, ya en territorio boliviano, en su tierra, donde nunca debería haber salido. Este presidente, Álvaro García Linera, se acercó para cruzar en la frontera. Y ahora va a ingresar también Álvaro García Linera. Y Alberto Fernández quedó ahí del lado justamente argentino. Va a despedirlo a Álvaro García Linera. El aplauso de Alberto Fernández a García Linera. El abrazo ahora. Y el regreso también. La emoción y el sentimiento del pueblo unido entre el brazo simbólico de Alberto Fernández. Sigan los saludos porque recordamos que hubo funcionarios y dirigentes políticos bolivianos que debieron escapar de Bolivia ante esa situación que se dio el año pasado. Y ahora sí. Volveremos y se ve los millones. Evo en Bolivia. Y pierdo la promesa de Tupac Catari. Realmente ha sido un acto muy, muy emotivo. Lo vemos al presidente Alberto Fernández mirando la escena desde el lado argentino. La mirada del presidente de la nación de todos los argentinos y argentinas. García Linera. Es muy fuerte la imagen, muy efectiva. Al líder Aymara Evo Morales Año. Sí, lo que ha sido este momento, el camino ahora de Alberto Fernández ya hacia el lado argentino. En el lado argentino se va acercando la gente que está aquí. Vamos a ver si tenemos la oportunidad también de verlo. Alberto Fernández es un poco más cerca. Evo Morales Aymar se encuentra acá en el suelo boliviano. Ahí estamos viendo, entonces, cómo se da en este acto tan importante e histórico que se ha realizado en la frontera entre Argentina y Bolivia. Argentina unidas en este día, en el regreso de Evo Morales a su país. No sé, compañeros, no tengo retorno. Si seguimos al aire, ¿me confirman? Por favor. Pero seguimos al aire, llevando el minuto a minuto de lo que está aconteciendo. Ya llega a tierra boliviana Evo Morales de Ipspa a Villazón. Allí veíamos el paso internacional, ¿no? A donde llegaba Evo Morales para, lógicamente, registrar su documentación migratoria. Del otro lado nos acompaña, quiero decir, otro de nuestros colegas. En cualquier momento estableceremos la comunicación con él. Me refiero a Freddy Morales, quien a través de redes sociales, desde muy temprano, ha estado montando vídeos. Consulte su cuenta en Twitter para que compruebe cómo acompaña este proceso histórico. Bien lo decía, Juan Carlos, es histórico este traslado del expresidente Evo Morales hacia tierra boliviana. Juan Carlos, sigue con nosotros. Muchas gracias. Está, sí, Alberto Fernández ya en territorio argentino, por supuesto, saludando. Rodeado de gente. Vamos a ver si podemos tomar el registro, si es que se acerca la gran cantidad de personas que se han hecho cita en este lugar también. Ahí vemos al canciller Felipe Solá, también saludando. Pareciera ser que el presidente ya retorna, ¿no? Primero. Le damos por finalizado este momento. Muy buenos días a todos y a todas. Hacia Buenos Aires. Muchas gracias por haber acompañado. Después de haber estado en el acto de asunción, realizarse y posteriormente trasladarse aquí a Jujuy para este acto tan importante que se desarrolló aquí en este lugar. Está subiendo el presidente a uno de los vehículos. Ahí está saludando a una persona que se había acercado. La seguridad casi se le impide, pero el presidente igualmente ingresó hacia allí para saludar a un joven que le había pedido un saludo y una foto a Alberto Fernández. Decíamos, acompañado de su canciller Felipe Solá, de otras autoridades del gobierno nacional, también lo tuvo Jorge Tallana, el ex canciller argentino, actualmente senador nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Continúan los saludos. Creíamos que el presidente quizá podría acercarse hacia este lugar, pero ya ha subido al vehículo que lo va a trasladar conjuntamente con otros funcionarios que acompañan a la comitiva. Evo Morales entonces ya en Bolivia, ya en territorio boliviano, como estaba previsto, como era de esperar, en el acto que se llevó aquí en la frontera, del lado argentino, del paso internacional La Quiaca-Villazón, separado por un puesto fronterizo, 100 metros, pero como muchos habitantes de aquí de La Quiaca nos han dicho, esa separación es política, es lo que indican los mapas, es lo que indica la política, la división de los países, pero la unión es efectiva y aspectiva, porque los pueblos originarios viven aquí de uno u otro lado y no conocen de fronteras, ni de divisiones, se encuentran unidos por un mismo sentimiento, por su culto a la Pachamama, a la Madre Tierra, a la cual homenajean permanentemente y está viva en su recuerdo y en su presencia aquí. Seguimos viendo cómo, ahora sí el presidente desde una de las ventanillas va saludando, desde la combi, ahora vamos a ver si podemos registrar justamente, ahí lo vemos, la presidenta Alberto Fernández, saludando entonces, acompañado de la comitiva que vino hacia aquí, hacia la Argentina, vamos a ver si podemos registrar algún testimonio aquí en el lugar de la gente que ya, como veíamos, miles se han hecho lugar aquí para saludar a ambos dirigentes políticos, el presidente Alberto Fernández y a Evo Morales. ¿Cómo han vivido este momento? ¿Cómo vivieron este momento? Genial, yo creo que es una gran oportunidad estar acá con todos ellos, ¿no? Sí, recibiendo a Evo Morales para que pase al vecino país. Evo Morales ya está en Bolivia, era lo que hacía falta. Y la gente de Bolivia lo recibió súper bien, la verdad es excelente cómo lo reciben allá en Bolivia, la gente es un amor, la verdad. Hay como cinco bandas y tenemos contactos de Bolivia y hay un montón de bandas para recibir. Ustedes son muy jóvenes, sin embargo han seguido este proceso que se ha dado. Y me ha dado el aguante a mis amigos, que son también periodistas, acá en la ciudad de La Quiaca son jóvenes, así que vinimos a hacer el aguante y bueno, muy lindo todo. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, señora, usted cómo vivió este momento. Realmente un momento histórico, maravilloso, inolvidable. Ver que dos presidentes se junten acá en La Quiaca, que es el pórtico norte de la patria, fue realmente maravilloso. Viva la patria grande. Esto nos da esperanzas para seguir luchando. Evo, un gran líder. Me acuerdo que el año pasado, Evo, en estos días, estaba saliendo de Bolivia. Así que realmente una maravilla poder estar acá. Tengo 61 años y es la primera vez que veo algo tan maravilloso. Bueno, muy amable. Ya estamos yendo hacia Bolivia, ¿no? Por donde ya se encuentra Evo Morales. Les vuelvo desde aquí a Argentina la transmisión. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por esta transmisión que nos ha propiciado desde tierra argentina. Y aquí...